El sueño, me encanta, es un hogar lindo, el hogar de Mónica, es un hogar que alberga niños de que nacen hasta los 17 años. Señoras y señores, fuerte el aplauso para presentar a la señorita Nina Iraolago y Tía y al señor Alejandro Volende. Quiero sueños de elefante, quiero un deseo de ser un hogar de Mónica, es un hogar de Mónica, es un hogar que alberga niños de que nacen hasta los 17 años. O sea, la intención está. Todo el tiempo me están diciendo lo importante es la actitud, no sé qué mierda es la actitud. ¿Qué es la actitud? Ale es un tipo muy sincero. Claro, no sé qué es la actitud, pero bueno, le vamos a poner actitud. Lo más lindo es que hace por lo menos dos, tres semanas que la vengo pasando increíble. ¿En serio? Con la coreógrafa, con Nina, mi compañera, descubrí que mi cuerpo tiene músculos que no habían sido utilizados durante la carrera de músico. Yo estoy sentado tocando el piano, tengo una joroba que me la cura acá el maestro Norberto Furman, me ayuda con la joroba. Y ahora descubré que no solamente se puede hacer así con las manos, ¿viste? Para mover el pubis tiene que pasar... Bueno, vamos a hacer todo de golpe. No, no, hablé con mi abogado. Cuando me pidieron que mueva el pubis dije, no, no, hay un límite para todo. Ay, no voy a tener a la mierda 35 años, ¿en un minuto y medio? No. Así que lo más lindo es, primero, saber que uno está bailando por unos chicos que llega el invierno, que tienen una urgencia, que no tienen por qué esperar a que yo gane o que yo pierda. Yo puedo donar mi sueldo ya y que ellos tengan calor, que tengan comida. Y después si bailo bien o mal, no importa, lo hago con todo el respeto al mundo, el respeto al jurado que están acá para decir lo que a uno le falta, lo que uno podría mejorar. Lo voy a recibir con todo el amor que Dios sabe que tengo en el corazón. Pero yo creo que es mucho... Un día me puse a pensar, me da mucha más vergüenza que los chicos tengan frío a yo demostrar si bailo bien o mal. No me importa si bailo bien o mal, la verdad. Me importa que esta es una ventana que puede mostrar una realidad que tiene nuestro país, que necesita y que tiene urgencias. Y como estamos en un momento de alto nivel de solidaridad, que un tipo vaya a un convento y regale 9 millones de dólares, una ametralladora, la verdad que es revolucionario. Con lo que necesitan las ametralladoras, hoy las necesitan en todos los conventos. Así que yo creo que es parte de una movida social, una movida filosófica, energética, espiritual, de la cual creo que somos parte. Y vos también. La verdad que mandarle un beso a toda la gente. A Mónica he tenido oportunidad de verla hace años en San Lorenzo. Y hoy toda la gente que trabaja, nosotros hemos ayudado bastante al comedor. Y quiero decirle que el trabajo que hacen es maravilloso. Desde que nacen hasta los 17 años. Y se les brinda las cuatro comidas diarias, apoyo escolar, psicológico y médico. Así que un beso grande a toda la gente que sigue la obra de Mónica, que es maravillosa la obra que tienen. Yo no sé si vos te acordás que hace muchos años, cuando se hacían conciertos en el Salón Dorado de la Casa de Gobierno, me invitaron a tocar y mis invitados, vos estabas como invitado. De un lado hay una foto por ahí. Y mis invitados eran los chicos Carasucia y Mónica Carranza. Y hay una foto donde yo estoy con los chicos, con el escudo nacional atrás. Porque mi idea era que este gobierno o cualquier gobierno le vea la cara a esos chicos. A los Carasucia los mire a los ojos. Y vea todos esos héroes como Mónica Carranza, como todas esas mujeres anónimas. Que sin tener ayuda, por ejemplo, este comedor no tiene ayuda del gobierno. Porque los chicos no están judicializados. Entonces hay mucha gente que pelea por cubrir necesidades que quizás en algún momento nuestra democracia las pueda cubrir. Y tengo esa foto donde estoy con Mónica y vos estás muy emocionado también en una silla escuchando lo que estaba pasando en ese momento. Así que esto es como lo que cierra el círculo. Que abrimos un día donde nuestra sensibilidad es la misma. Queremos ayudar a la misma gente. Y espero que este programa sirva y que esto que vamos a hacer ahora sirva para que podamos seguir ayudando. Muy bien, señores, bueno, va a bailar mi señor Alejandro. Con anteojos, sin anteojos. Señores, va a bailar sin anteojos. Gracias.